Esto entonces, en este molde, ponemos el hojaldre, así, con los deditos, por eso nos lavamos las manos, porque luego manipulamos, ¿veis? Aquí vamos rellenando, cubriendo toda la base del molde, toda la base del molde, con esta pasta que es hojaldre. Y para que esto quede todo bien pegadito aquí y no se levante, porque el hojaldre normalmente se levanta. ¿Qué hacemos? Con este mismo papel que venía el hojaldre, ponemos aquí en el fondo, cubriendo todo el fondo, y esto lo rellenamos con estos garbanzos que solemos utilizar solamente para esto. Nos vamos al horno, 180-200 grados de 15 minutos, más o menos, 15 minutos. Vamos allá. Colocamos, así, y dejamos eso haciéndose. Bien, una cosa en marcha. Aquí se cuece el vapor, poniendo aquí un dedito de agua abajo, esto aquí y aquí las verduras o lo que queráis hacer al vapor. Que no tenéis esto, tampoco pasa nada. Podéis cocerlo, escaldarlo y simplemente ya está. Ponemos agua en el fondo, o sea que yo digo al vapor, pero si no lo podéis hacer al vapor, no pasa nada. Vino blanco. En este vino blanco ponemos los berberechos. Los ponemos en el vinito blanco, les pongo tapa. Y ahora tenemos que esperar a que se nos abran los berberechos, a que se nos cueza al vapor el brócoli. Cuando se nos abran los berberechos, colamos el liquidito que hay ahí, el vino blanco más el juguito que han soltado los berberechos, lo colamos a un bol con un colador para que no quede arenilla ni tierra ni nada de eso. Mirad, una salsa verde sencilla y rápida. Ponemos aceite de oliva virgen extra, dos, tres cucharaditas, como hacemos siempre los ajos en láminas o picadito, como queráis. Yo lo voy a poner en láminas. A este ajo ahora le añado la harina, le añado una cucharada de harina. Cocinamos la harina como hacemos siempre con el caldito, ¿veis? De los berberechos, que es el vino blanco más el jugo de los berberechos, a la sartén. Vale, perejil picado, que por eso es salsa verde. Ahí está la salsa verde. Ahí está. Le añadimos los berberechos, limpitos. Huevos batidos. Leche evaporada, 100 gramitos, como dos dedos. Ahí. Tapamos, mezclamos bien, añadimos el brócoli, cocido al vapor, añadimos la salsa verde. No hay más misterios, mirad. Así. Y ahora es volcar esto en la galleta y nos vamos al horno 20 minutos. Así de sencillo, mirad. Un kitsch de berberechos con brócoli. Y nos vamos con esto al horno. Ahí tenemos el kitsch, perfecto. Esto ahora se puede cortar como queráis, en 4, en 8, en 10, en triangulitos. Es perfecto para servir en la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!